Vamos a ver, los tipos malos quieren tomar la navidad para llevar a cabo sus planes, aunque al final nos damos cuenta que todo tiene un giro inesperado. Así que ponte cómodo y déjate cuento, los tipos malos, una navidad muy mala. Esta película comienza con un gran Santa Claus de Globo paseando por la ciudad, donde los habitantes están muy emocionados por eso y se preparan con sus regalos para navidad. Mientras vemos a la pandilla de los tipos malos, donde el señor lobo comenta que son las mejores fechas de todo el año, ya que es cuando obtienen los mejores botines. Entonces les pregunta a los demás qué día será el siguiente, por lo que el señor serpiente le dice que será el robo espectacular de navidad de los tipos malos, mientras los demás aseguran que es perfecto, ya que la mayoría de los guardias y agentes se van a las casas y tienen la ciudad solo para ellos. Además piraña comenta que le gustaría que fueran a la tienda de quesitos, así que el señor lobo le asegura que también están a lista, pero lo que más le llama la atención a todos es el banco, ya que encontrarán el mejor botín ahí. Entonces el lobo les dice que esa será la cereza del pastel, con la cual combinarán su día, por lo que notamos que la pandilla está muy emocionada por sus planes. Por otro lado en los noticieros vemos a la reportera Tiffany Chismera, quienes saben en directo que todo el pueblo está muy emocionado con el grasanta que consiguieron este año. En ese momento ven pasar a los tipos malos, por lo que se empiezan a alarmar e incluso tiran los regalos, mientras que la pandilla trata de escapar del lugar a toda velocidad. Pero lo malo es que sin querer terminan asustando a los que sostenían a Santa Claus, así que se lo llevan sin querer entre las llantas. Entonces las personas creen que tratan de robarse a Santa, mientras que piraña se preocupa ya que es el globo al que todo el pueblo está pegado emocionalmente, y justamente se toparon con él. Ellos siguen avanzando donde causan todo tipo de desastres, mientras que el señor lobo maniobra y logra dejarlo atrás, el cual deja atorado en un semáforo, por lo que estos se van contentos de deshacerse de él, aunque lo malo es que el semáforo se enciende en llamas, así que pronto lo deja encendizas. Pasa un rato Tiffany chismerada la noticia de que los tipos malos terminaron con el Santa Claus, mientras notamos que las personas no pueden con esto, debido a ello tratan de limpiar la escena, pero solo la hacen ver mucho peor. Entonces entrevistan a uno de los muchos guardias de la ciudad, quien comenta que está tan triste que no festejará Navidad, así que mejor se irá a trabajar, donde se concentrará mucho en su trabajo para no pensar en el pobre santa. Luego los tipos malos se enteran de esto, por lo que se preocupan ya que los guardias quieren ir a trabajar en la noche de Navidad, donde el serpiente no puede creerlo, mientras que la tarántula les hace saber que es porque santa era muy importante para su Navidad. Entonces el señor lobo cree que deben de hacer algo para solucionarlo, mientras tarántula les muestra que había creado un robocloss para su atraco, pero igual lo pueden usar para reemplazar al otro, mientras les muestra de lo que es capaz de hacer, aunque ellos rápidamente se dan cuenta que no se parece mucho al otro. Entonces el señor lobo les hace saber que no se parece para nada al otro, ya que debe ser adorable y causar alegría, por lo que rápidamente se ponen a trabajar en un globo para reemplazar al otro, pero cuando terminan no se ven muy orgullosos, ya que en realidad no se parece mucho al original. Entonces el señor lobo trata de tranquilizarlos, y les hace saber que encontraron una solución pronto, mientras que el señor tiburón comenta que hay otros personajes importantes en Navidad, como el Grinch, Hans Gruber, o también Everest en Scrooge, donde asegura que este último nunca lo andó escrito como deberían, ya que las películas no son muy precisas en su historia. Debido a ello proponen que hagan obras de teatro y levante los ánimos del pueblo, donde él será Scrooge mientras que el señor lobo le dice que sería una gran idea, pero que a la gente del pueblo le gustaría más ver a su santa, así que deben apegarse a remediarlo. Luego el señor piraña les dice que para él recibir carbón en Navidad es lo mejor de todo, ya que sabe que está haciendo las cosas bien, por lo que rápidamente propone entregar carbón a todos, mientras que el señor lobo le dice que es una buena idea, pero que en vez de carbón mejor regalos, para así reemplazar a santa. No obstante al señor serpiente no le agrada la idea, ya que sería como robar los regalos y entregárselos al pueblo como el tal Robin Hood, mientras que el lobo le asegura que solo es un plan para mantenerlos a todos en sus casas. Al mismo tiempo Tarantula comenta que tienen otro problema, ya que en la radio están transmitiendo puras canciones tristes, por lo que propone que vayan al lugar para retransmitir música navideña, así que el señor lobo les dice que entonces deben llevar a cabo su plan, donde deben ser buenos para poder ser malos. Entonces empiezan a trazar su plan, donde piraña y Tarantula estarán en la azotea conectándose a las transmisiones, mientras que tiburón creará la distracción con la locutora para que ésta no se dé cuenta, al mismo tiempo que el señor serpiente y el lobo irán a los almacenes por los regalos. Entonces empiezan con lo suyo donde tiburón intenta con su disfraz de Scrooge, aunque la conductora no se ve muy convencida de tener invitados. Por otro lado los chicos tratan de dejar los regalos en casa, pero notamos que a serpiente le cuesta mucho no tomar cosas, mientras que el señor lobo trata de poner el ejemplo de que deben dejar solo los regalos, aunque a él también le cuesta algo de trabajo. Volviendo con el tiburón sigue con su distracción, mientras sin querer apaga la señal, por lo que Tarantula le pide que transmita algo antes de que se den cuenta que están ahí, por lo que piraña le pide que lo conecten a él, donde éste les canta una canción a los ciudadanos, mientras que el plan sigue con su curso. Pasan un rato, Tiffany Chismera comenta que gracias a las canciones de la radio y los regalos inesperados que llegaron a las casas, los ánimos se han levantado, mientras que los tipos malos creen que solo falta un poco, para así poder levantar los ánimos un poco más y así se vayan a sus casas. Entonces deducen que algo de nieve podría lograrlo, por lo que quieren usar la máquina del lado para crear nieve, donde rápidamente el señor tiburón crea la distracción con el trabajador, mientras que los demás entran dentro, así que pronto empiezan a manipular la máquina, por lo que pronto crean una máquina de nieve. Gracias a esto las personas están muy emocionadas, ya que esto le levanta los ánimos y empiezan a creer que es una de las mejores navidades que han tenido, sin embargo parece que la máquina se empieza a sobrecalentar, así que pronto todo se sale de control y parece que todo se arruina. Al mismo tiempo los demás tipos malos creen que el señor lobo tiene la culpa, ya que siempre lleva las cosas al extremo con sus planes, mientras que el lobo se disculpa con ellos de una manera muy conmovedora, ya que les hace saber que solo quiere una buena navidad para ellos, así que rápidamente esto lo perdonan. Luego quieren solucionarlo por lo que inmediatamente empiezan con sus planes, donde se dan cuenta que la única manera es desconectar la máquina, por lo que se acercan a ella donde el tiburón va por delante, aunque este es absorbido por el tornado de nieve, así que pronto a este lo dejan sin nada, por lo que le da algo de pena. Pobre cosita fea. Entonces creen que no podrán lograrlo, ya que tiburón era el más pesado de ellos, aunque rápidamente Tarántula cree tener la solución. Al mismo tiempo Tiffany Chismera comenta que la situación está emperando mucho, y parece no haber solución. Al mismo tiempo escuchan como algo se acerca, el cual es el Robocloss de Tarántula, quien está siendo manejado por el señor lobo, el cual parece que no lo controla muy bien, aunque por suerte se logra acercarse a la máquina de nieve, donde rápidamente intenta detenerla. Al mismo tiempo que Tiffany Chismera va comentando todo lo que pasa, y cree que es el ganero y que todos esperaban. Luego parece que el robot se cae antes de lograrlo, pero el lobo al ver que sus compañeros están en peligro se vuelve a levantar, donde usa las habilidades de fuego del robot para lograr desactivarla, así que en ese momento las personas están agradecidas con él. Entonces el señor tiburón disfrazado los aleja un poco para poder sacar al señor lobo por la parte de atrás, para que si nadie se dé cuenta que fueron ellos. Al mismo tiempo Tiffany Chismera comenta en directo que Robocloss es la nueva mascota del pueblo, quien les trajo la salvación y la alegría que necesitaban. No obstante, los tipos malos se dan cuenta que la emoción es tanta que quieren permanecer a su lado, por lo que se dan cuenta que no volverán a su casa pronto, así que intentan ahuyentarlo con un truco de Robocloss, pero esto los emociona aún más. Luego Tiburón finge la voz de Santa y les pide a las personas que se vayan a casa a descansar, por lo que ellos se dan cuenta que podrán llevar a cabo la próxima fase de su plan, pero lo malo es que se dan cuenta que ellos se empiezan a enfermar, así que también permanecen en casa. Luego se dan cuenta que Santa Real les dejó regalos, ya que se portaron tan bien que entraron a la lista de Santa Claus, mientras que el señor piraña enojado comenta que no le trajo su carbón, aunque pronto huele que le regaló quesitos de los que le gustan. Entonces el señor lobo comenta que al ver este acto, el próximo año irán al polo norte, donde tomarán todos los regalos de Santa Claus para que se aprenda la lección, y así podrán lograr el mayor atraco de toda la historia. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas y series animadas. Que tengas un excelente día.